Y tú podrás vivir con él, pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas y tú podrás vivir con él, pero la primera vez no se olvida, no se olvida Dime que es mentira, que ya no pienses en mí, aunque este de todo no te vas a enamorar Intenta lo que tú quieras, resume que eres feliz, pero tu corazón jamás lo podrás engañar Me llegó el rumor de que me estabas estreñando y que el fin de semana hasta lloraste por mí Ven a mí, tú podrás dormir con él, pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas y tú podrás vivir con él, pero la primera vez no se olvida, no se olvida Tú sigues pensando en mí, a kilómetros de aquí, porque sé que no olvidas cuando yo te comí Te besé, te acaricié, tenía que terminar lo que comencé Yo sé que tú me extrañas, que lloras en la ducha cuando te bañas Y quedas con él, pero tú lo engañas, él no te llena, solo te daña, y tú pensando cuando lo hicimos en la cabaña Podrás dormir con él, pero nuestros besos no los olvidas, tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él, pero la primera vez no se olvida, no se olvida No me niegues que tú extrañas cuando te besé, no me niegues que tú quieres hacerlo otra vez Quiero comerte coqueta, que duermas con él, tú eres mía completa, y tú vas a volver Todavía te enamoro, todavía me enamoro, dame otra oportunidad, volvamos que llegó la hora El orgullo no te deja coger el teléfono, pero te encantaba cuando decía vámonos para besarte Para saciarte, con besos mojados, encharcarte, ese jueves tú no lo olvidas Cuando bailamos reggaeton y tú estabas prendida, te fuiste sin estar convencida Yo te decía cosas prendidas y tú me retiras Dime que es mentira, que ya no pienses en mí, aunque entre de todos no te vas a enamorar Intenta lo que tú quieras, presume que eres feliz, pero en tu corazón jamás lo podrás engañar Me llegó el humor que me estabas extrañando, y que el fin de semana hasta lloraste por mí Ven a mí, tú podrás dormir con él, pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas, y tú podrás vivir con él, pero la primera vez no se olvida No se olvida, no se olvida No se olvida Baby, tú sabes quiénes son W. Yandel Néstor y la mente maestra Otros niveles musicales W. Yandel La calidad de los de Pibes Los campeones del pueblo Y hoy queda libre www.pibes.com Gracias.